¿Quién juega a Dios para primero? Ya, 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 ya... Dali Ya, ya, ya... A ver, a ver, a ver... Está más HD el piturillo, ¿no? Sí, no? También lo veo un poco mejor Ya, ya, no me corren, me encuentro a la piturilla, ¿no? ¡Titan! 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 Mira, ¿qué cosa le da vida a un carro? El motor No, no lo digas ¿Qué le da vida? No sé, pe... No, también, también... Pero tienes que pensar bien, pe... Ayude, chicos, ayude El tipo está crazy, el tipo está crazy No... ¡Uy! ¿Qué es eso? No tiene nada que ver... No tiene nada que ver, pe... No tiene nada que ver, pe... No sé cómo se te ve... No se me ocurrió... El motor Está crazy, está crazy... Está bien, pe... Está bien... Está crey... Pero la adivinaron, pe... Si fuera que me la adivine... Beto Ben Beto Ben ¿Qué es esto? Va a parecer un escolor... Va a parecer una estupidez, pero tiene que ver... Se depe... Perriar... 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 No sé qué, huevo... No, no, no sé, no queremos imaginar nada todavía... Huevo, no podemos ver nada, pe... Es eso, es eso, te lo juro, que es eso... ¿Qué es esto vos? ¿Qué es esto vos? Cachar... Te lo juro, que es eso, te lo juro que es eso... ¿Qué es eso, huevo? Que verga vos Te lo juro que es eso Te lo juro que es eso Que es eso Ah ya Ah no Si me vas a pensar que era así Que es eso verdad Si Que es si Ve a la cámara Si ¿Está bien? ¿En dónde? Ah ya Más estúpido, lo tenia para escribir antes ¿Por qué pusiste mal? Sensuera Enfermos Enfermos Sensuerape Allá no No, quería pepe seriado No, 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 no Ah ya si A ver Más laggeado me va el minturío O me va muy laggeado ¿Es una persona con gorra? No se entiende Más laggeado me va el minturío ¿Qué es eso? ¿La bala? ¿En serio? Si porque estoy grabando Como te puede ir alante el minturío No entiendo No sé No sé ¿Qué es eso? No, no No lo voy a eliminar Pensan que se ríen Ah ya Más estúpido va En realidad estaba fácil No, no está fácil Es franco, digo O sea ¿Pudiste haber luchas diferentes? Ah Ya entendí que es un sombrero Me parecía una gorra Me parecía una gorra Ya mi turno a dibujar Mi turno, mi turno, mi turno Mi turno, mi turno Ahí te voy a hacerlo bien Ah no, ¿Por qué? ¿Por qué a mí no? Ya, mi turno, mi turno porque soy pro Ah, nadie Baje, estaba mal Baje, estaba en el primer lugar Baje, pero Espera, espera, espera Espera Espera, espera, espera Es de la vino a alto ¿o qué? No me acuerdo cómo es este huevo Ya, ya Tiene lentes Tiene su pelo así, huevo Nerd Esa es por la hiper Tape la quita Tiene barbita, tiene barbita, tiene barbita No tiene nada que ver, te mostré Sí tiene que ver, weón Buxo ¿Qué es, weón? ¿Qué es, weón? ¿Qué es eso? ¿Por qué escribe, weón? Estoy hablando, hablando ¿Qué fue? ¿Por ahora? No, weón, está que te dibujan pintorillos No, está que te dibujan pintorillos Está que te dibujan pintorillos, weón Está que te dibujan pintorillos, weón No, pero tiene que ver eso Tiene que ver eso, weón ¿Qué es eso, weón? No entiendo Sé que... Sé que es duro, pero no entiendo, weón Está fácil, weón Está fácil, weón Qué fue, weón, no entiendo ya Qué pendejo, weón Qué... Qué idiota, weón Qué...qué es, Anthony Chéver, hay que... Hay que... Hay que... Hay que crear otra, para ver que hay entre Doxu, para jugarlo cuatro Qué es eso, qué es eso, Anthony ¿Cuál le falta a Doxu? ¿Amaya? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Hay que rotar el paciente de Doxu Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Es el último gusto Tenlo, Anthony, tenlo Y ahora sí Vale, vale Este va a bajar chévere Gracias Gracias La que es chévere Ah, puta, ¿qué es eso? ¿Qué? Nadine ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? Un dinosaurio, estoy buscándote, weón Tiene cuatro nomás, ¿qué fue? Tío ¿Qué? ¿Qué es eso? Está bien Está bien ¿Qué quiere aquí? Está fácil, weón Ya dije nada, ya va fácil Ya tené, ya tené, ya tené Ay, weón, perdónate Vamos, ¿qué quiere aquí? No dice que quiere aquí, weón Está bien, no sé Ay, ya sé qué dibujar, ya sé qué dibujar Son cuatro letras Preguntan difíciles Atentos, atentos, atentos Esto es una obra maestra ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué obra maestra? ¿Qué es eso, weón? Es una persona, ¿lo ves? A ver, les ayudo O sea, es que sí se nota que es Está en una, que si te digo en qué está Pues, o sea, ya te diría la palabra, pendejo O sea, mira lo que es Mira lo que es ¿Y para qué vas allá? ¿O cómo vas allá? A ver a esta persona Mediante una ¡Uff! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Adelina, me digan ¿Qué? Adelina, me digan No, no, esto no, esto no Esto no es un padrecito Ahora, no ¿Qué? ¿Pero qué este no es un doctor? Este... Ajá Sí, es un doctor Adelina, pero está fácil ¿Estás fácil de le graneo? No podés Está facilito Está facilito No seas estúpido Ay, qué, weón Pero no pudiste poner Una persona come en un restaurante No sé, weón Ah, si, otra cosa Ah huevon Ah, es raro Dibuja bien, ven Dibuja bien, ven que está como Dari Dibuja bien Dibuja bien Ay, te saliste Te fue, huevon Te salió, te salió Te salió, te salió Te salió Te salió, te salió Entra, 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 entra Ay huevon, qué gusto Me gusta, le tocó al dibujar el artista A ver, ve, 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 ve Tu porquería, tu basura Eh, voy a hacer este Voy a hacer este, un parque huevon Ah, denuncia, una denuncia Está bien huevon, está bien Ay no, pero ya dije que Si dije que es parque, te va a estar fácil Ya en este parque hay gatos, ya Ah No sé que es el parque de Kelvin, no sé Aquí está toda la comuni... la... Comunidad de... Comunidad La comunidad de Minecraft Parque Más pro Más pro huevo Y por gato en Chile, ah por algo No entiendo Es que estos dos son los únicos que te entienden entre ellos, huevon No, no, si, si No es fácil, huevon A nivel youtuber se entiende A nivel youtuber se entiende Si, si el youtuber lo entiende, huevon Si el youtuber lo entiende, fey No, de repente aquí, de repente aquí no no, porque aquí no es Lima Pero dux, dux debería entender huevon Hay un parque en Lima, que gatos ¿Reunión? ¿Qué tiene que ver los gatos? Ay no mames, es el parque Kennedy Si se unen, fey No, no Me lo ponían youtuber ahí Así que... Ah ya... Está bien, fey Ay no mames... Nadie entendía huevon en el chat Si eres youtuber... No entendían en el chat Yo pensé que yo íbam a entender huevon Ya, este está bien chevere, bien chevere ¿Eres youtuber en TN? si es youtube peruano todos somos peruano de lima es la madre este esperate como se llama este huevada que es chevere mi dibujo que es chevere mi dibujo que es chevere mi dibujo no que que es chevere jajaja jajaja es que no se como se cree jaja 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 ¡Bowboy! ¡Bowboy! ¿Qué es eso? Es de Cowboy Es de que no ¡Está bien! Ya chicos, admírate ¡Ah, ya! Estaba más, estaba más, estaba más, en realidad es igual La segunda cámara ya lo saqué Una puede ser fotógrafo, pero la segunda ¡Bowboy! ¡Bowboy! Chico, Chico Arco Es de Cowboy Chico Arco No entiendo, que verga es esto ¿Cuántas facoles tiene que ustedes? Sí, muchas fotos Ya, la madre Estaba bien, wey Estaba bien Fumón Fumón ¿Por qué no tocó, weyón? A la miércoles, weyón Este está medio yuca Oiga, oiga ¿Qué es eso, weyón? ¿Qué es eso, weyón? Adivine, chicos, adivine, adivine, weyón ¿Pero no está bien? El verdadero secretario me ayuda, weyón Ah, pero así cualquiera, weyón No, weyón, no le hagas el chat, así no vale No, weyón Dale, ya me te he puesto No, yo no estoy leyendo, justamente por eso ¿Qué es eso, weyón? No, 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 no Los teletubbies Hay, ya Ah, reporte, no más, weyón, reporte Es onda de bikini No lo sé si no lo entiendan, pues empecé a que se ven tiros de rato Hice una paga y una estrella ¿Qué? Está bien, pero... Para mí está fácil, no entiendo Está fácil No puedes dibujar una hamburguesa en vez de dibujar una hamburguesa Pero a mí está muy fácil Ya, ya, van a ver, van a ver Esto es obra maestra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Obra maestra, huevo Obra maestra ¿Qué es eso, huevo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has adivinado? ¿Qué mierda es eso, huevo? Infancia, huevo, infancia ¿Qué? ¿Infancia? ¿Qué mierda, huevo? ¿En serio? Pero aún así, aún así muy antes, para que la adivine, huevo Muy antes la adivinaste, huevo Sí, huevo ¿Cuánto habéis visto en serio, huevo? ¿Sí? Sí, huevo Antes que Anthony la adivinaste, huevo ¿Qué es, huevo? No, mam ¿Es en serio? La banana es en pijama, huevo No, mam Ni yo lo sabía, huevo Yo elegí un tema, huevo Yo elegí un tema, huevo Mira, madre, igual, quedó tercero Uy, me toca a mí Aquino, Aquino, Aquino No haces drama, huevo Dale, Aquino, tú puedes Haz algo que yo pueda adivinar Vamos, nace en pijama, está mal Ya, ya entendieron, ya, ya entendieron, ya Y ahora... Pa Ese imbécil ¿Qué? Me tengo que contar que te quedas de risa, ¿no? 50 Te juro, te juro, te juro que yo pensé lo mismo, man Me tengo que pensé lo mismo, 50 segundos, man Te prometo que yo pensé lo mismo Ay, qué bueno Ay, no mames ¿Qué es eso, huevo? No sé qué es esto, huevo No sé qué es esto, huevo Pero tiene que ver con la galaxia, algo así, o no? Sí, sí, sí ¿Con la qué? Con la galaxia Ahora sí que estoy contando Ya, no importa Huevo, ¿Más huevo? No ¿Qué? No tiene mucho que ver, en realidad Está peor que mi dibujo está huevada Se vea, re cuenta No, por el reloj que ya le saqué Sí, por el reloj no Eso no tiene nada que ver Igual gané de... Estúpidas Tontas Estoy seguro, estoy seguro Bobas Gané ya ¿Ah no? ¿Todavía no gané? ¿Cómo gané? Ay, vos pensé que había ganado, ya está que me insultaba Perdón Toma Disculpe, disculpe Lo siento, lo que dije era mentira No lo pienso Esto está complicado, esto está complicado ¿Cómo pintan? ¿Cómo pintan? Ah, ya, sí, ¿no? Ya Hay que reforzarme para ganar yo de frente Si pasa esta huevada Claro ¿Qué es eso? No reforzarme, no reforzarme No reforzarme, no reforzarme No, que no ganes Que no ganes Uhhh ¿Qué no lo hizo, eh? ¿Qué? Entendí No, de verdad Ah, más huevo Agente, gente Puta que atrapé Agente Ah, estaba bien Yuca Estaba Yuca Estaba Yuca Estaba Yuca Oh, gané, huevo Gané Oh, los felicito, los felicito Fueron unos, este, competidores buenos ¿En serio? Ay, de verdad bear Pero ¿Cómo tú? ¡Aplausos!